Se ha rebasado el número de atenciones a pacientes que sufren de alcoholismo o drogadicción. Lo lamentable es que indica que hay un aumento en adicciones en la isla, pero afortunadamente están buscando ayuda en el Centro de Integración Juvenil. Así es, yo creo que algo que tenemos que analizar y valorar es que a medida que nosotros estamos a través de los medios como ustedes, a través de todas las actividades en prevención que damos en las escuelas, en los centros laborales, en el sector naval, el sector militar y todos, pues se va tocando un poquito la conciencia de la gente que necesita pedir ayuda. Y sí, pues ya a la fecha, en lo que vamos de los seis primeros meses del año, ya tenemos de nuevo ingreso a 105 pacientes, de nuevo ingreso, y que eso nos da la oportunidad de poder servir no solo a ellos, sino a las familias, porque es importante que también la familia se adhiera a un tratamiento, ¿no? Y pues como centros, desde luego, tenemos todo el paquete para el paciente, desde su fase de valoración, que es la entrevista inicial, el estudio social, la historia clínica, la historia psicológica, el plan de tratamiento, y de ahí todas y cada una de las actividades de rehabilitación que depende del terapeuta, pues se le ponga al paciente. Y también trabajar con los grupos de familia, que es muy importante. En el lado preventivo, pues seguimos, desde luego, trabajando en centros laborales. En más información, dijo que están trabajando con niños en los cursos de verano, porque a corta edad le están enseñando valores. De acuerdo a esto, dijo que entre las actividades que se tienen, está llevarlos a la estación de bomberos para que vean que teniendo una vida sana, pueden ser de gran utilidad en la comunidad. Precisamente cuando no hay clases, pues los traemos aquí a través del taller de verano. Y qué importante es que durante todas estas semanas, que son cuatro semanas, que es propiamente un mes, están trabajando habilidades sociales, apego escolar, valores que es tan importante, la asertividad, y sobre todo el conocer límites, conocer reglas, y cada fin de semana los llevamos a una actividad diferente. La semana pasada, gracias al compromiso de la señora Vladi Vivas, nos dio la oportunidad de estar en el Parque del Crime. Mañana, viernes, nos abren las puertas bomberos, en donde ya los niños tienen preparados una sorpresa para los bomberos, y hacerles conciencia de lo importante que es un bombero en la comunidad, y sobre todo lo importante que es saber que cuando creces bien, puede ser útil a una comunidad. Ahora sí que adhiriéndote o trabajando en alguna instancia o institución como esta. Y de que ocho días, pues también ya tenemos planeado, gracias también al compromiso de una persona, los vamos a llevar al barco pirata a darles la vuelta. Y eso, pues a los niños los motiva, a los niños les hace conciencia de que estando bien, trabajando bien, teniendo la aceptación de las reglas, de los límites, pues pueden estar en todos los lugares. Para Promovisión, Jorge Cupul, Imágenes, William E. One. Gracias. 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 Gracias.